La muerte me anda buscando Muy pronto me va a encontrar Voy a cantarle un guapaco Que se ponga a zapatear La muerte es aprovechada Yo no me quiero morir Yo no me quiero morir La muerte es aprovechada La muerte es aprovechada Yo no me quiero morir Yo no me quiero morir La muerte es aprovechada Me enseñan terribles caras Me dicen te vas a ir Calla quita no seas mala No hay que a mi otro día vivir A mi me gusta el pandango En mi tierra mexicana En mi tierra mexicana A mi me gusta el pandango A mi me gusta el pandango En mi tierra mexicana En mi tierra mexicana A mi me gusta el pandango Cuando Dios me esté llamando A una región muy vieja Cuando me vayan bajando, ahí me avientan las caranas